¿Un director de fotografía con el que te gustaría o te habría gustado trabajar? Dickens, el director de fotografía de Los Coines. ¿Una película para soñar? El ladrón de bicicletas. ¿Una para pensar? 2001, una visa del espacio. ¿Una para reír? El mundo está loco, loco, loco. ¿Una serie a la que engancharte? ¿Una serie? Hay varias, pero a ver, déjame que piense Black Mirror. ¿Un libro que leer una y otra vez? El Quijote. ¿Una película que te habría gustado dirigir? Uf, Barry Lindo. ¿Y una escena de una película que se te haya quedado grabada? Pues mira, te parecerá un tópico, pero ese me importa un bledo, tal como lo dice Clark Gable saliendo de la casa, es que es de una chulería y a la vez de una poesía. Y cuando suena esa música y se queda la otra ahí con los ojitos llorosos, me da mucha envidia sana de tener el talento para hacer algo tan sencillo y tan universal como eso.